Ecuador, país donde el hombre dice que tiene su esposa y que tiene su mujer O sea, su esposa no la va a dar por nada al mundo Y a su mujer le va a dar absolutamente todo Ecuador, país donde no te cambian por algo mejor, sino por algo más fácil Feo, todo escuálido, seca y peor, sin nalga A ver chiquita, ¿qué te pasa? Usted podrá tener toda esa nalga, pero si no es el chiquito, lo pierden Ecuador, país donde los hombres prefieren ser padrastros y mantener hijos ajenos Ecuador, país donde un hombre va a una discoteca con un par de tragos Todo ve bonito, toda mujer ve bonita ¿Por qué son así? Se la lleva al baño, se la lleva al baño Se la lleva al baño, las encierra Uy, no sé, mejor ni te encuentro lo que pasa Ecuador, país donde el hombre te engaña, te pone los cuernos Te trata de lo peor y pasa con la amante en frente tuyo, ahí es Y lo menos que le robes, amor Mi amor, por favor No, te quiero, mi amor Es hombre Ecuador, país donde tu mujer te dice que va a visitar a su primo o prima O va a salir con su primo Yo soy el primo Ecuador, país donde una mujer te perdona cacho es porque ya se desquitó Tiene uno, dos, tres, hasta el cuatro Y pierdes la cuenta Ecuador, donde el hombre solo te dice, mi amor, eres la única Cuando tiene diez Una mujer te dice que eres el único, no le creas Porque tiene muchos Tiene muchos ¿En serio? Mira como se pone Ecuador Donde estás haciendo un video y se lo toma en serio Ecuador, país donde nosotros ya hicimos eso Y ya no sabemos toda la materia Ecuador, donde piensan que ellos saben cuando uno ya fue y vino Ya me hartó, este hijo de la chingada Solita, solita Ecuador, donde por un video se sacan el cuero al suelo Yo soy una chica muy tranquila, yo nunca he hecho esas cosas que lo digo aquí Ecuador, el país cuando tú tienes mala suerte busca la barita de la justicia El video terminó mal Todo eso ahí va a salir, no te preocupes Saludos para todos mis ñaños Para eso se meten a jugar y a grabar esto Eso no es broma De broma en broma La verdad es eso Pero así es la frase, yo te la completé Que me diga mal Que sigue hablando, ¿por qué no sigue hablando? Grábis Como diga a ti Que sigue hablando Es broma, es broma, todo lo que dije es broma Dilo de 1, 2, 3, 4, 5 Dilo de 1, 2, 3, 4, 5 ¿Por qué no dice? Que lo diga Te moderas, ya en serio Cuando un hombre engaña es por una siempre razón Él encuentra lo que no recibe en su casa Yo todo lleno Ni por plata hermano 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 6, 8, 9, 10, 10, 10 No tomes la niña Le dos, 6, 7, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13-13, 154, 14, 11, 12, 12, 22, 13, 14, 12, 13, 154, 14, 159, 13, 14, 13, 14, 16这样 Gracias.